hola amigos un gran saludo de mi parte sean bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club ya tenemos el precio de las entradas para la gran final la final de ida barcelona sporting club versus sociedad deportiva aukas este partido se estará disputando el día domingo 6 de noviembre a las 6 de la tarde en el estadio monumental las entradas estarán a disposición de nosotros a partir del 28 es decir a partir de mañana a partir de mañana ya puedes adquirir estas entradas y los precios de las mismas son la general estará 25 dólares la tribuna estará 35 dólares el palco central 2 3 4 y 7 a 50 dólares el palco bajo lateral 1 5 6 y 8 estará a 45 dólares la suite estará a 60 dólares así que estos son los precios a partir de mañana a partir de este 28 estarán disponibles ya las entradas en otras noticias la final de la copa libertadores ya está cerca y bueno tristemente para barcelona sólo se completó el 50 por ciento de lo que se tenía por cumplirse en cuanto a obras en el estadio monumental esto debido a falta de tiempo y también presupuesto por parte de la conmebol la conmebol no tuvo el suficiente presupuesto y el suficiente tiempo para cumplir con el 100% de lo que se tenía que arreglar en el estadio así que bueno la final a un 50% ya es algo y bueno sin más este fin de semana va a estar esta gran final y a partir de que termine esta final barcelona logrará retornar al estadio monumental en todo lo que tiene que ver con la en este caso las canchas alternas que de momento no las está utilizando en otras noticias paco rodríguez jugador actual de barcelona y con posibilidad de continuar para la temporada 22 23 habló sobre la final y sobre el optimismo que se tiene ante el partido de ida y también el de vuelta que se estarán midiendo ante sociedad deportiva aucas y su anhelo de continuar para la temporada 23 en barcelona sporting club recordemos que ya para el 2023 barcelona está directamente en fase de grupos mientras que a liga le va a costar un poquito más llegar a más instancias así que al jugador le conviene continuar en el proyecto de barcelona ya que hay un equipo un poco más estructurado y de momento las cosas marchan bien en cuanto a los jugadores que están ya confirmados para retornar a barcelona y los posibles fichajes así que el jugador se encuentra optimista y con ganas de permanecer en este proyecto para la próxima temporada en otra noticia nuevo refuerzo jugador que retorna a barcelona sporting club y es el jugador revelación de la serie b es decir el mejor jugador de la serie b que es el jugador de el nacional cristian nazareno estaría retornando a barcelona ya que es un jugador propio barcelona cedido al nacional así que para el 2023 ya se tiene en este caso un acuerdo con el futbolista para que retorne a la institución canaria y bueno una buena noticia ya que es un jugador joven y por supuesto es un jugador que ha pertenecido a las filas de barcelona y se estaría sumando algo muy importante ahorita tomando en cuenta lo del nacional un equipo histórico estaría retornando a la liga pro para este próximo año así que bueno de todo un poco para esta final se acerca una final de ida una final en el estadio monumental una final que de momento lo que al menos yo en lo personal creo augas tratará de sacar en este caso el resultado en cero o por lo menos perder por un gol veo al menos a priori un equipo muy a lo defensivo y luego tratar de sacar su mejor resultado en su estadio ya en su localía con su gente con la altura así que barcelona tiene que sacar un gran resultado y alargar una gran diferencia en cuanto a goles no es un dato en este caso no es una cuestión tan fácil ya que augas actualmente en estos momentos es el equipo con la valla menos abatida del campeonato es un equipo que ya ha sido invicto ya por varias fechas no ha podido no ha perdido no hay un equipo que le ha podido ganar ha sacado a lo mucho un empate de hecho en el último partido en el que se midió augas contra barcelona se vio en cierto modo un corte al juego que tenía barcelona sporting club a un dato a favor de barcelona es que ya no jugaban mucho para ese entonces así que no se jugó con un equipo totalmente titular ese es al menos un termómetro que no sabemos qué niveles niveles tiene tanto barcelona como augas ya en un partido más serio así que de momento barcelona entrena en canchas alternas no no están en el complejo del estadio monumental debido a que el estadio monumental todo lo que tiene que ver con el estadio con los parqueaderos con las canchas alternas están reservadas para la copa libertadores apenas pase la final de la copa libertadores apenas termine la copa estaría retornando la plantilla de barcelona sporting club a las canchas alternas del estadio monumental así que un dato no menor en estos momentos en al menos en estos días de esta semana no estarían en el estadio monumental totalmente reservado para la copa que va a ser una final entre dos equipos brasileños así que bueno amigos sin más nos estaremos viendo en la próxima no alarguemos tanto este vídeo esto es lo que sabemos en estos momentos actualmente de la plantilla de barcelona sporting club darío y mar estará lesionado por tres a cuatro semanas totalmente fuera de los dos partidos de final una baja si en cierto modo sensible no es un jugador que ha tenido mucha titularidad y de ahí del resto de la plantilla tenemos plantilla totalmente completa y faltaría ver la propuesta el 11 titular el 11 ideal de fabián bustos para el primer partido yo considero que al menos se va a alinear y se va a jugar con la intención de cerrar o de sentenciar la final en el primer partido de lo contrario lo veo muy difícil en chillogallo veo muy difícil que barcelona le gane a aukas por una diferencia muy amplia así que amigos nos vemos en la próxima que tengan un excelente día chao